Nuestra feria es un gran esfuerzo, efectivamente, lo hacemos con mucho cariño, pero es un gran esfuerzo que hace nuestro gobierno por ofrecer esos momentos que cada año esperamos de alegría, de esparcimiento. Los grupos que nos visitan son grupos de mucho prestigio, que no es posible verlos de otra forma, y en esta ocasión, en nuestra feria, pues vienen en forma gratuita. Nuestra feria sigue con renovados brillos para poder ofrecerles bonitos momentos a nuestros ciudadanos. Sigue nuestro circo, hay dos funciones, siete y nueve, siete de la tarde y nueve de la noche, gratuitas totalmente, y pues bueno, se siguen ofreciendo los antojitos, todos los puestecitos que tenemos para ofrecer una gran variedad de detalles gastronómicos.